También os digo, y esto en general creo que hay gente que no sé si no quiere entenderlo Pero el único problema que la gente podría tener con Carlos Sainz Es que no es Fernando Alonso a nivel de talento Y no le hace falta, o sea, quiero decir Carlos Sainz no es Fernando Alonso, no va a ser Fernando Alonso Y no tiene por qué ser Fernando Alonso para poder tener sus propios fans y la propia gente que le guste el propio Carlos Sainz Fácil de entender Yo a Carlos Sainz es un tío que me cae bien, primero por proximidad geográfica, piloto español de España Me gusta automáticamente porque he nacido en este país Y por defecto me gusta que a la gente que nace en mi país y a mis compatriotas les vaya bien Vale Pero después puedo tener pilotos que me gusten más o menos Y una vez está en Fórmula 1 es un tío que creo que ha callado muchas bocas Que creo que ha sabido llegar hasta donde está a pesar de su apellido en cierta manera Porque siempre ha tenido la etiqueta de está aquí por el apellido Y no amigos, el camino de Red Bull para subir a Fórmula 1 Te apellides como te apellides no es fácil Evidentemente siendo hijo de Carlos Sainz Una de las mayores leyendas del Dakar de todos los tiempos Evidentemente a los 3 años ya tendría su propio kart Y una parcela de un kilómetro cuadrado para practicar Y muchos del chat y yo a lo mejor si hubiéramos tenido esas oportunidades Quién sabe si hubiéramos podido convertir en kart o en fórmulas regionales Pero llegar a Fórmula 1 y llegar a conducir en Ferrari No lo consigues por tener el apellido que tengas No lo consigues Porque si no, el que estaría en lo de Charles Leclerc no es Carlos Sainz Es Mick Schumacher Vale Y no está, de hecho no está ni en el Fórmula 1 Así que no Decir que Carlos Sainz está en Fórmula 1 por el apellido es mentira Decir que los orígenes de Carlos Sainz y de Motorsport Se deben a su padre Nos ha jodido Por supuesto Por supuesto Por supuesto Pero podría haberlo sido también Siendo hijo de cualquier otro multimillonario Vale O sea que no Por ahí no voy Pero el problema es que claro Puede ser que en España Haya gente con ganas de que Al final ves la edad de Fernando Alonso Y sabes que Por muy bien que esté ahora Pues le quedan que Vamos a ser súper optimistas Dos, tres años Vale Siendo optimistas Eso es lo que hay Y quieren que Carlos Sainz Cargue con el peso De ser el nuevo Fernando Alonso Y Carlos Sainz No tiene el nivel de Fernando Alonso Porque el nivel de Fernando Alonso Lo han tenido Muy poquitos pilotos En la historia de esta competición Y ya sería buena suerte Que fueran dos De la misma nacionalidad Y eso no va a pasar Y yo creo que Ni creo que nos estén intentando Vender desde la televisión Que Carlos Sainz A Fernando Alonso Yo creo que eso no está pasando Ni creo que tenga por qué serlo Y el que esté en su casa esperando Que Carlos Sainz Tenga el nivel de Fernando Alonso Y se va a frustrar con ello Que deje de ver la categoría O que aprenda a disfrutar del resto Vale Ya está O sea No tiene por qué serlo Y a mí Carlos Sainz me gusta Porque además es un tío Que cuando no está fino Y lleva dos años Que no está del todo bien Con momentos puntuales Que está bien Pero con la mayoría que no Y cuando el Ferrari Es más competitivo Es cuando más se le notan Las diferencias con Leclerc Y me cabrea mucho Me gusta porque creo que está haciendo Lo que Ferrari le pide Que es quedar detrás de Leclerc O prácticamente detrás de Leclerc Y además me parece un tío honrado Creo que apenas pone excusas ¿Vale? Este fin de semana ha reconocido En todo momento Que estaba lento Que no estaba al nivel Y ha pedido perdón al equipo Me parece bien Me parece una actitud buena En un deportista No me cae mal Carlos Sainz No me puede caer mal Carlos Sainz Porque creo que es un piloto Que primero En la casa Maranel Lo tienen que estar encantados con él Porque no hay tío en la parrilla Que trabaje mucho mejor en equipo Que lo que lo está haciendo Carlos Sainz Y yo como aficionado a la Fórmula 1 Pues hombre sí Me gustaría que fuera más brillante Y me gustaría que le apretara más a Leclerc Y de hecho hay momentos Que le aprieta a Leclerc Y ya está Pero No veo razones para odiarle A Carlos Sainz La única persona que puede odiar a Carlos Sainz Es quien esté frustrado Porque no es capaz De entender que Carlos Sainz No va a ser nunca Fernando Alonso Y que cuando Fernando Alonso se retire Probablemente en España Igual No volvemos a ver nunca Un talento similar Igual no lo volvemos a ver Nunca Y eso no quita que Carlos Sainz Sea un mal piloto en siquiera Que no es un piloto top No lo es No lo es Claro que no lo es Es peor que Leclerc Y es peor para mí Que Verstappen Y es peor que Los más top de la parrilla El chico es un muy buen piloto Que merece el asiento que tiene Ferrari Y lo va a seguir teniendo Porque le está dando a Ferrari Lo que le está pidiendo Es sumar puntos para el equipo Y estar cerca de Leclerc Vale Que me gustaría que estuviera más cerca No me gustaría que estuviera por delante De Leclerc Pero no es el caso No pasa nada Porque no suceda esto Entonces O bien Tú desde casa Le estás pidiendo a Carlos Sainz Cosas que no te tiene por qué dar O bien No entiendes Tío O sea No entiendes No entiendes Que es Carlos Sainz En la Fórmula 1 Ni lo que aporta Y el problema va a ser Cuando se retire Carlos Sainz Cuando se retire Fernando Alonso Que le va a quedar a Carlos Sainz Una responsabilidad Que no tiene por qué tener Y yo no descarto Que Carlos Sainz algún día Puede ser campeón del mundo De Fórmula 1 Ha habido pilotos Creo que con un talento No mucho mayor al de Carlos Sainz Que han sido campeones del mundo Pero vamos a ir con calma Es un buen piloto Es un muy buen piloto Que ya veremos Que le dé para el futuro Pero en este momento Hay que entender Lo que es Carlos Sainz Ya está Y que luego tú lees a uno en Twitter Decir no sé qué tal Es que Twitter no es la vida real Amigos Formaos vuestra propia opinión Formaos vuestra propia opinión En este momento Carlos Sainz Se merece el asiento Que tiene en Ferrari Ferrari Está contenta con él Porque le está dando lo que pide Que es buen trabajo en equipo Y sumar puntos Y aunque tú desde casa digas Joder Ha quedado 20 segundos de Leclerc En Azerbaiyán Con la misma estrategia Da igual En Ferrari lo que han leído es Que Leclerc ha quedado tercero Y que Carlos Sainz ha quedado quinto Bien Minimizado daños ¿Ya está? Tú desde casa te puedes hacer Las películas que quieras Pero para Ferrari Este es el escenario ideal Lo que no es ideal para Ferrari Es lo de 2019 Con Bette y Leclerc Dándose de hostias Eso no lo es O lo que tuvo Mercedes en el 16 Con Rosemary Y con Hamilton O lo que tuvo Red Bull Con Verstappen y Requiardo Eso no lo quieren Pero desde luego Ni Carlos Sainz es Un Pierre Gasly en Red Bull Como he leído algunos decir No lo es Ni de broma Vaya Ni de broma Ni es un piloto malo O sea No es un piloto malo Ahora Que tú quieres que sea Fernando Alonso No lo es No lo va a ser Ni tiene por qué serlo Carlos Sainz Tiene que elaborarse su carrera En Fórmula 1 Independiente de la figura De Fernando Alonso Por difícil que sea Y le ha tocado el papelón De ser el que va después De Fernando Alonso Cronológicamente A nivel de Coche competitivo Y mantenerse años En la categoría Porque hemos tenido Otros peoros españoles En Fórmula 1 Pero no han durado tanto Como él Ni han tenido tanto éxito Como él Sainz nunca va a ganar El mundial No tiene nivel para ello Es peor que Leclerc Pero se puede ganar Un mundial a un compañero Siendo peor que él Por eso digo Que Checo Pérez Este año puede ganar El mundial Si ahora mismo Carlos Sainz Estuviera en Red Bull También le daría Un pequeño chance De ganar el mundial A Verstappen Porque ahora mismo El mundial solo lo puede ganar Si estás en Red Bull ¿A quién ves mejor? ¿A Sainz o a Pérez? Ahora mismo Por estado de forma Creo que En los dos últimos años El nivel para mí es similar Entre Carlos Sainz Y Checo Pérez No creo que haya Un gran salto Pero si nos centramos En la actualidad Más actual Es decir A día hoy 1 de mayo Feliz día del trabajador Yo creo que Pérez Está por encima O sea Este para 2023 Pérez está mucho más fuerte Pérez está muy cerca Al nivel de Verstappen Y lo hemos visto Muy pegadito a él Excepto en Australia Creo que ahora mismo Hay que decir Checo Pérez En esta comparación Pero si me preguntas El año pasado Te digo Carlos Sainz Bueno, el año pasado no No fue bueno Pero el 2021 Sainz Fue estratosférico O sea Quiero decir Depende del año Ahora Creo que son Dos pilotos Del Del mismo tier De pilotos Y que ahora mismo Checo está mejor Que Carlos Sainz Que no hay pilotos Que Que duren Más de un año Que sí Que el apellido Te puede dar unos sponsors Para un año Y venga para adelante Ya está Como no demuestres cosas No te quedas Y de hecho Ha habido un montón Por ser hijo Por ser hijo De quien es Tendría un puto Carta en la puerta Y una parcela De un kilómetro cuadrado Para dar vueltas Y vueltas Por supuesto Pero chico Que el programa De joven espíritus De Red Bull Se la pela Como te llames El programa De joven espíritus De Red Bull Es la mili De la Fórmula 1 ¿Vale? Tienes que destacar Muchísimo Para subir Muchísimo Y él lo hizo Le costó Pero lo hizo Y finalmente subió A Fórmula 1 En definitiva Que aprendáis A entender La Fórmula 1 Primero No seáis fans Ultras De ningún piloto Porque estáis perdiendo El tiempo ¿Vale? Y segundo Si vais a apoyar A Carlos Sainz Solo por ser español Y solo porque esperáis Que haga lo que está Haciendo Fernando Noso todos estos años Dejad de hacerlo ¿Vale? Os vais a frustrar Y vais a pagar Vuestra frustración Con gente A la que no le importa Una puta mierda Vuestra opinión Como es mi caso Por ejemplo ¿Vale? O sea que decir Si os queréis frustrar Con el nivel de Carlos Sainz Pero lo hacéis en privado En vuestra casa Perfecto Pero no lo pongáis En redes sociales Por favor Que luego tengo que leerlo ¿Vale? Me da muchísima pereza ¿Vale? Muchísima pereza No sabréis Twitter ¿Vale? Ya está Si os queréis frustrar Con la Fórmula 1 De cualquier manera No sabréis Twitter Por favor Ponéis vuestras opiniones En Google Plus No sabréis Twitter 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 Gracias por ver el video.